Hola, venía Presidenta, buenas tardes, diputadas y diputados. Vengo a esta soberanía a presentarles la iniciativa por la que se reforman los artículos 81 y 168 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, misma que trata de un cambio semántico de fundamental importancia. El agua es una necesidad humana básica, debido a los impactos que puede tener en la salud, en la producción agrícola, en el medio ambiente e incluso en la equidad de género. Una mejor gestión de este recurso es esencial para lograr un desarrollo económico sustentable. El crecimiento poblacional y la competencia entre los diferentes sectores económicos están generando cada vez mayor presión sobre los recursos hídricos, siendo ya insuficiente para el consumo humano y la producción de alimentos. El campo es uno de los sectores que mayor agua consume, pero debido a sus deficiencias y baja tecnificación en el riego, desperdicia casi el 45% del agua que se le destina. Otra situación alarmante en este mismo sentido, es que de acuerdo al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC, existe un alto número de usuarios de agua de riego que extraen de manera ilegal, sin contar con un título de concesión. Sólo el 39% de los productores bajo sistema de riego posee un medidor para controlar y monitorear el consumo del agua, lo que lleva a una sobreexplotación de acuíferos. Uno de los factores que impide el adecuado manejo del agua es el lenguaje y los términos que se utilizan para referirse a este recurso y que en muchas ocasiones se ocupan de manera indistinta. De ahí que recurso hídrico y recurso hidráulico son acepciones que contienen connotaciones distintas. Pese a ello, aún es frecuente encontrar como sinónimos los conceptos hidráulicos, hidrológicos o hídricos, como ocurren en los artículos 81 y 168 de la Ley de Desarrollo Rural, que emplean el término hidráulico para referirse a las reservas de agua cuando lo apropiado es hablar de recursos hídricos. En resumen, el término hidráulico no es el término adecuado, pues hidráulico se refiere al estudio del equilibrio y el movimiento del agua, así como a la ingeniería para su almacenamiento. En cambio, el término hídrico, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, es lo perteneciente o relativo al agua, es decir, las reservas de agua con las que cuenta una región. Lo que se busca con los artículos en comento es el aprovechamiento racional del agua, es decir, disminuir la presión y tener una regulación y monitoreo en cuanto al volumen de agua disponible en los acuíferos considerados como sobreexplotados y con ello la población se beneficie teniendo mayor y mejor acceso al recurso. Si yo utilizo el recurso hídrico para extraer gas shell o lutitas, la técnica a utilizar es el fracking o fracturación hidráulica, ahí estamos hablando de una técnica que utiliza volúmenes de agua bastante grandes para extraer el gas. El concepto es recurso hidráulico. Dicho sea de paso, esta técnica propuesta en la mal llamada reforma energética de Enrique Peña Nieto hace un uso irracional del agua porque esa técnica utiliza volúmenes muy grandes de agua para fracturar y extraer y además contamina nuestros mares. Sin embargo, si yo utilizo el recurso hídrico para producir alimentos en la agricultura y uso la técnica de fertilización con un sistema de riego por goteo, estoy haciendo un uso eficiente del agua, por lo tanto, la técnica hidráulica es la correcta. El concepto, el recurso es hídrico. Legisladoras y legisladores, debemos entender que un recurso tan vital como el agua que nos permite producir alimentos y lo más importante es la parte fundamental de nuestra vida debe ser usado de manera racional y ordenada y no como lo usa la actividad minera nacional y extranjera. Y tenemos un ejemplo de la cocida Germán Larrea que contaminó los ríos Bacanucho y Sonora y lamentablemente no hay una sanción ejemplar para este tipo de cocidas. Por eso, debemos darle su adecuado tratamiento en la ley y por eso solicito a ustedes aprobar en comisiones la iniciativa de reforma a los artículos 81 y 168. Recuerden que de ser aprobada esta iniciativa está el futuro de sus hijos y de sus nietos. Espero que lo escuchen bien. El tanto. Gracias por ver el video.